Hola, soy Alfonso Guaneme y pertenezco al Banco de Voces de Crear Sonido. Este es mi demo comercial. Bogotá, Distrito Capital. Siete millones de habitantes. Más de un millón de jóvenes de los estratos guerreros. Banderas en Marte. Navega tu ciudad. Mira tu gente. Escucha tu mundo. ¡Atención, lo de adentro! ¡Es la policía! ¡Uy, hermano, qué encerrona! ¡Bríndanse y salgan con las manos en alto! ¿Encerrona? En Facol le tenemos una encerrona que sí le va a gustar. La encerrona Facol, con descuentos hasta del 70% en ropa y telas. Entre en la encerrona Facol, lo más parecido a una liquidación total. Señoras y señores, la Cine Cinema. Cine Cinema es cine francés. En la avenida Chile y de la Saracé. Más cine francés todo el año en Bogotá. Tus dientes no son un juego. En Codontólogos te ofrecemos todo el conocimiento. Vigen es la más alta tecnología japonesa en tintes para el cabello. Por eso Vigen es magia japonesa. Pi equivale a 3, 14, 15, 9. La fuerza es igual a masa por aceleración. La reacción del agua es 2. Si tú enseñas o quieres enseñar alguna de estas fórmulas, seguro te interesa esta información. Universidad Nacional de Colombia. Ciencia y tecnología para el país. Publicación científico recién. La reacción de la Francia.